¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a empezar a poner construcciones. Asegúrate de que el titán no se aproxima al indefenso niño. Vamos a cruzar el puente. Nos enfrentamos a los que están por… ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y estos tíos de aquí qué? ¿Dónde aparecieron? Espérate. ¡Vamos! ¡Tengo que pillarle! ¡Es una cucaracha! ¡Guau! Aquí hay gente, gente indefensa. Solo hay un aliado nuestro. ¡No puede pillarle bien! ¡Vale! 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 ¡Apareció uno! ¡Apareció uno! ¡Mirad el minimapa! ¡Está ahí cerca! ¡Vamos, Benito! ¡Sardinilla, ven! ¡Sardinilla! ¡Vamos, caballo! ¡Se atajado! ¡Esta también! ¡No! ¡Vamos, caballo! ¡No se atrolla! ¡Apareció uno! ¡Los car進os! ¡Sardinilla! ¡Es momento! ¡Es bueno! ¡Apareció uno! ¡Sardinilla! ¡Estará! Vamos A ver si alguien se une a nosotros, ¿no? Pero parece que no, parece que no De momento no hay suerte ¿A que sí? Si Benito está aquí, va a echar un cable Todo sale pa'lante, mi niña ¡Vale! ¡Bien! ¡Listo! ¡Soy a alguien! ¡A alguien! ¡Puede! ¡Soy a alguien! ¡A quien me ha ido! ¡No! ¡Soy a alguien! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Me llamaré a Sassuke! ¡Es un gran arma! ¡Vengan! ¡Joder! ¡Se han separado! Si no, si no, si no, no puedo ir! ¡Sasha! ¿Por qué ustedes están aquí? ¡Azora! Primero, por el cargo. ¡Suscríbete a todos los ciudadanos! Esta fuerza no es la fuerza. ¡Ayudemos! ¡Azora! ¡Suscríbete a todos los ciudadanos! ¡Estemos! ¡Azora! ¡Suscríbete a todos los ciudadanos! ¡Suscríbete a todos los ciudadanos que ellos no los han hecho! ¡Por favor, no hay nada! Es una de las cosas que no se van a hacer... ¡Suscríbete! ¡Areja! Viene a ayudarme. ¿Para qué me van a ayudar si yo no necesito ayuda? Hostia, ¿no lo mató, tío? Cuidado. Ahora. No, 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 no. Si, y si, nosotras, vamos a encerrar el camino del grupo. ¿No? ¿Supredinio? ¿Qué ponía? No, no que. ¿Pero si le quite ocho mil? Espera, espera, a ver. A mi eso me lo van a tener que explicar despacito, porque yo no entendí que paso ahí. Le quite ocho mil, ¿no? O sea... Por eso, que le quito ocho mil, aunque... Pero muchas personas han estado más grandes. ¡No te cuesta! ¡Quítame! ¡No te cuesta! Especialmente... ¡Todo lo que hacemos! ¡De esta vez más fácil de combatirlo! ¡Déjate de desesperar! Te he llamado y te salió, pero... No hay nada más que jodid. ¡Muy bien, vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero que no se puede hacer que la guerra sea tan difícil! ¡Yo me voy a dejar de dar algo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se puede! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mal ángulo! ¡En serio! Última, última, última! ¡¿Cuál me queda aquí debajo?! ¡Está助aste! ¡Sardinilla, sardinilla, sardinilla! ¡Dónde estás! ¡Aquí! ¡No está mal el asunto! ¿Que tremblan de nuevo? ¿Eso será? ¿No es así? ¿No es así? ¡Vamos, Benito! ¡No pares! ¡No pares! ¡Venga, que ya le queda poco! ¡Cuidado que pego un brinco, eh! ¡Vale! ¡Oh, fuck! ¡Para ti, guapetón! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Otra! ¡No está más, no está más! ¡No está más! ¡Un poquito más! ¡Le conseguimos quitar casi, casi la mitad de la vida! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, ya se curó! ¡Fuck! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Bueno, lo estamos haciendo bien, eh. Para estar nosotros solitos. De frente. ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Listo para terminarlo! ¡Venga, otro golpecillo más! ¡Benito, sube! Necesitamos distancia, altura y... ¡Vale! 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 no te muevas para este lado que yo me estoy moviendo para el otro pero da igual porque vas a morir aquí amigo ha pensado este hombre ha para el piso, cuidado con Sardimilla, cuidado y conmigo ¡Eso es lo que me ha ayudado! ¡Eso es lo que me ha ayudado! ¡Eso es lo que me ha ayudado! Si llegas aquí, no me ha quedado bien. No hay un gran esposo... ¡Eso es lo que me ha ayudado! Por eso, yo y este hombre también me han ido sin duda. ¡Eso es lo que me ha ayudado! ¡Eso! ¡No pensé que todos lo que olvidamos! ¡Eso! ¡¿Está bien?! No hay maldita, ¿no? ¿Tú? ¡Sí! ¡104 de la pesquisa de la pesquisa! ¡Sasha Browns! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¿Aquí? ¡Aquí! de ella no tiene sentido pude ayudar a salvar al escuadrón de sasa bien yo creo que la misión ha sido bastante corta teniendo en cuenta que normalmente son durar como 18 o 20 minutos así de media más o menos está durado 10 logré escabullir me me tienen en relación bueno ya conseguimos aumentar un poquito la amistad le doy a guardar aquí 75% de la aventura y vamos a donde nos tienen encomendada ahora no siempre ayudando siempre ayudando no paramos la paz no paramos la paz ataca el naran de mochamán según y sugi que estimulado a hanta otocha trozo que da cansa que no tiene que tener en ese hay un montón de más cocorro yo yo hay que hay que decir y suceso y suceso y suceso ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!